Bienvenidos a este programa de fin de semana largo de Recomendados del 10. Por supuesto, tenemos muchas cosas para mostrarte, así que no perdamos más tiempo, que esto ya comienza. El Grupo Weney festeja 5 años en los escenarios de la región y lo festeja con una gran peña de la que vos podés ser parte este domingo en la ciudad de Haya. No aquel día en que me decían, ya no soy niña, no pues con sentimiento. Invitar a toda la gente que quiera compartir con nosotros este quinto aniversario de nuestro grupo en la ciudad de Haya, se va a realizar el día 14 de octubre, a partir de las 21 horas, en el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad, ahí en Haya. La entrada anticipada tiene un costo de 80 pesos, tenemos buen servicio de bufet, vamos a tener buenas empanadas, buen locro, hemos tomado la decisión de ponerlos a un precio accesible para que la gente y la familia puedan compartir con nosotros este quinto aniversario. Y nosotros queremos invitarte a vos que estás mirando, que no te pierdas este quinto aniversario, porque nosotros vamos a mostrar todos los temas propios, nuestras ideas, nuestra idea folclórica desde las raíces, que hace ya varios años que venimos luchando con esto, tratando de difundir lo nuestro y defendiendo las costumbres argentinas. Este domingo, no te olvides, a partir de las 21 horas, en el Polideportivo Municipal de Haya, nosotros, Grupo Buenay, queremos que vengas a compartir con nosotros y a disfrutar nuestra fiesta. Y Nacayal vuelve, la muestra de Sebastián Hacher dará el marco para las actividades de la diversidad cultural, hoy, a partir de las 14 horas, en el MEC de Fernández Oro. Estaremos desarrollando una importante jornada en relación al día de la diversidad cultural. Estas jornadas consisten en la inauguración de la muestra Nacayal vuelve, del artista visual Sebastián Hacher, de la ciudad de Buenos Aires. Es una serie de 12 fotografías de prisioneros mapuches en la denominada conquista del desierto, intervenidas con la práctica del bordado, con la intención de devolverles y restituirles, de manera simbólica, aquellas vidas arrasadas. Por otra parte, se estará desarrollando la segunda edición del conversatorio, a cargo de miembros del proyecto de investigación Malestares en la Sociedad Occidental, del Centro de Estudios en Pensamiento Político, de Colonialidad e Interculturalidad, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Este conversatorio llevará por título Instituciones, Cuerpos y Violencia Colonial en Imágenes y estará a cargo de María Eugenia Borsani, Alicia Frischner y Ludmila Cabana-Crossi. Así también se van a estar desarrollando intervenciones artísticas y talleres de bordado y de grabado abiertos a la comunidad en general, para que sea la comunidad también la que pueda intervenir las fotografías. Cerraremos la jornada con música a cargo de Denis Neuén. Así que los esperamos a todos a partir de las 14 horas en el MEC, Estación de Ferrocarril de Fernández Oro. La bailadora Mirna Fieg llega desde El Bolsón para compartir un fin de semana de puro arte flamenco y nos invita a través de Whatsapp. Voy a estar por General Roca, Fiske Menuco, este fin de semana dando unos talleres de arte flamenco. Vamos a ver unos tacos flamencos y unos jaleos extremeños. Yo muy feliz de volver a mi pueblo natal, que tanto quiero. Así que todos los amantes del flamenco, bienvenidos. Vamos a trabajar mucho el compás. Va a haber dos niveles, uno más tranqui por tacos flamencos y otro un poquito más avanzado por jaleos. Así que bienvenidos. Los espero este fin de semana 12, 13 y 14 de octubre desde las 18 horas en Maipú 1472. Maipú los esperamos y vámonos. 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 El dúo que componen Gabriela Centeno y Juan Burton une su música al Cuarteto Zampal. Hoy, a las 21.30 horas, se presentan en el Teatro El Arrimadero. Suelta las riendas de la sillera, falció la selva y se vino abajo. Nada se supo de don Mercedes, solo la clara del nuevo día. Un nuevo espacio surge de la unión de artistas, amigos y colegas. Este fin de semana podés venir a conocer Opia, casa de tatuajes y artes visuales en Roca. Opia es un colectivo de trabajo que formamos ocho integrantes con el objetivo de justamente crear y fomentar el arte que hacemos acá en el espacio. Está formado por joyería, arquitectos, artistas. Somos varios los integrantes que formamos este grupo y la intención ahora es contarles un poco cuál es el fin del lugar y de la casa y qué es lo que tenemos planeado para esta inauguración que va a ser este fin de semana del 13 y el 14, acá en la calle Isidro Lobo 630, donde se encuentra la sede de Opia. El 13 y el 14 se va a realizar nuestra primer feria, que la vamos a usar a modo de inauguración del espacio. Vamos a contar con distintos puestos, todos locales, autogestivos. Va a haber variedad, va a haber feria de ropa, de productos artesanales. Van dejas pintadas, accesorios. Además, también va a haber un puesto de lo que hacemos nosotros acá en la casa. En principio, la idea nuestra es que puedan acceder y que puedan venir a conocer el espacio para ya darnos una mano y a la vez poder nosotros mostrar lo que hacemos acá. La feria es sábado y domingo, 13 y 14 de octubre, a partir de las 13... Sí, a partir de las 13 y 14 horas hasta las 22. Y bueno, la idea es esa. Si nos toca buen tiempo, que seguro que sí. Es compartir, estar acá, tomar algo, ver la producción y en todo caso incluso comprar y llevarse algo de resguardo. La fuerza y la identidad de Tonolec llegan nuevamente a la ciudad de Neuquén. Mañana se presentan a las 21 horas en el Cine Teatro Español. ¡Suscríbete al canal! Queremos que te enteres de mucha más información y por eso preparamos esta completísima agenda para vos. Y después nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida volvemos, así que no te muevas. ¡Suscríbete al canal! 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 un bajo típico como es la Pazacaglia, el Ruggero, el Pasamezzo, la Mónica. Bueno, los invitamos al Club de Arte del Bionbo, Rode 1464, a nuestro concierto Ostinato II, el día sábado 13 a las 21 horas. Las entradas las pueden conseguir en el Club de Arte del Bionbo, para público general están a 150 y por supuesto tenemos un descuento para estudiantes a 100, así que creemos que es una posibilidad para que todos vengan este sábado. Bueno, no hay que perderse este concierto porque es una oportunidad de escuchar música antigua interpretada con instrumentos antiguos y es un tipo de repertorio que no es habitual en los escenarios de roca e incluso en los escenarios del país. Un excelente plan para niños y niñas en las grutas este fin de semana. Caja Llena les ofrece una tarde de títeres y diversión mañana a partir de las 5 de la tarde en la biblioteca Luis Piedra Buena. ¿No estás filmando? Sí. Ah, bueno, estamos yendo acá hacia las grutas, este sábado a las 5 de la tarde, ay, un pollo, los esperamos en las grutas, vengan, vengan en familia que se van a divertir. ¿Por dónde estamos, che? Estamos saliendo de Lincoln. Ah, saliendo de Lincoln, hubo un falto botón entonces, pero no se preocupe que vamos a llegar. ¿Y qué es esto? Esto, pichín, es una caja mágica. Mirá, vamos a probarla. ¿Con qué? Con mi sándwich ni loco. Muy bien, muy bien. Caja Llena. ¿Viste que el caballero Cebolla ese es un avaro y un egoísta? Sí, es verdad, un egoísta. Y nos tiene a vos y a mí muertos de hambre, sí, es verdad. Le vamos a hacer una broma. ¿Una broma? Sí, esta noche. La cantante Luciana Jury hará su paso por Roca dentro de la gira patagónica. Este domingo podés disfrutar de un concierto íntimo en el Teatro de la Estación. Hola, acá Luciana Jury. Y quería contarles que el 14 de octubre voy a estar a las 21 horas en el Teatro de la Estación, en Roca Fisque Menuco. Ahí vamos a estar a las 21 horas. Voy a estar a las 21 horas con mi 4, mi guitarra y mi voz presentándole algunas canciones. Las entradas son limitadas. Los espero. Mañana, a partir de las 21 a 30 horas en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se vivirá una noche con lo mejor del folclore, porque allí será la actuación del ballet de Fundación Cultural Patagonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Suma de Madiva, DJ Azúcar y Torito Freak siempre da fiesta. Hoy vení a bailar a iProducto Bar a partir de la medianoche. Sé lo que es dulce y lo que es pan comido, vengo de un lugar en el que todo lo que digo lo he vivido, lo he sentido, lo he bebido, todo lo que me fue permitido. Sintiendo la cruz que quema el deseo, sintiendo vergüenza, sintiendo sufriendo. Tengo deseos, tengo desafíos, tengo mucho hambre de no haber comido la sangre caliente y el cuerpo enterito, la carne en los dientes, como siempre, irreverente, insurgente, como mucha gente, como un mundo que se queda sin puentes. Vamos que viene el aire pronto, yo ya me voy. Vamos que en este lugar no queda más calor. Vamos, te lo estoy pidiendo, vamos, por favor. Vamos que no quiero quedarme probando el dolor. Con el humor y la música que las caracteriza, las Ramponis llegan desde Buenos Aires y se presentan en General Roca el próximo jueves 18. Serán parte del Circuito Nacional de Teatro en Sala 2 de Casa de la Cultura. Soy Miriam Cardoso y en esta cocina me acompañan las Golondrinas del Monte. Adentro. Una niña bien bonita, ojos de luna y de miel. Con tan solo 17 años me he convertido en un ícono de la música popular. El show que estamos presentando es el recorrido por toda una vida dedicada a la canción. Me acompañan en esta oportunidad las Golondrinas del Monte, el asistente que no sé qué está haciendo acá en este momento, tomando vino. El show contiene canciones movidas y otras más tranquilas para la gente que quiera venir a bailar. Les convidamos con un poco de vino y más sorpresas que no voy a develar. Besos para todos los que me están viendo, ahora se estamos saliendo en la televisión, estamos viendo la norma. Mami, viste que llegamos, ¿eh? Y que sabía que trajimos a la Evangeline. Que bella, prima mía. Muchísimas gracias. La niñita. Ahí no va. La niñita visualiza una ramita y se treba. Acto, guío, por el lateral izquierdo visualiza otra ramita y repite la maniobra. Y empieza a subir la niñita. Viene una ramita y le hace una plancha. ¡Falta! No, 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 ojo, el refri no marcó la niñita. La niñita. Lo activa con audacia. Empieza a subir, empieza a subir. Engancha con el centro y va. Agárra el en el derecho. Sube, se viene la descensa, la marca en dos. Amaga, uso, uso, solita frente al arco. Se viene, genia, genia. Señores, es para llorar, niñita cósmica. ¿De qué planeta viniste para dejar el camino tanto rápida? Para que el país sea un pulpo apretado, gritando por Argentina. Fin de semana largo, primavera y un montón de información cultural. Tenés que armarte un muy buen plan para este fin de semana para salir a divertirte. Nos volvemos a ver el próximo viernes, como siempre, a las 2 de la tarde. Chau. Chau.